¿Qué es TypeScript? TypeScript es un lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Microsoft hace unos cuantos años, ¿de acuerdo? Desde 2012, creo. Y básicamente es un super conjunto de JavaScript que lo que hace es añadir a, básicamente, añadir a JavaScript más funcionalidades de programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Un mejor trabajo con clases, propiedades, atributos, métodos, herencia, interfaces... Todas las características que puede tener un lenguaje orientado a objetos pues hace que JavaScript pueda trabajar con ello de mejor manera. También añade cosas como el tipado estático o tipado fuerte y, pues eso, objetos basados en clases, ¿de acuerdo? Con lo cual hace que el programar con JavaScript se asemeje mucho a otros lenguajes tipados como, por ejemplo, Java o la programación orientada a objetos se asemeje más a unos lenguajes más desarrollados, entre comillas, como, por ejemplo, PHP o Java, aunque en este caso PHP no tiene un tipado fuerte, pero sí que es verdad que el trabajo con clases y objetos se hace de forma muy parecida. Entonces, TypeScript lo que hace es extender la sintaxis de JavaScript por medio de este lenguaje propio que es TypeScript y que al final, pues, se compila de acuerdo a JavaScript original. No es que se compile, ¿de acuerdo? No se compila exactamente, sino que se traduce, ¿de acuerdo? Nosotros escribimos nuestro código en TypeScript y con el compilador que vamos a tener se va a traducir ese código TypeScript a JavaScript que ya va a poder interpretar el navegador web. Una de las grandes cosas que tiene esto es que nos permite usar el estándar ECMAScript 6, ¿de acuerdo? Añadiendo sintaxis y características nuevas que van a salir próximamente en JavaScript, ¿de acuerdo? Pero ya podemos utilizarlas. Por ejemplo, pues, el uso de variables con un diferente alcance, ¿de acuerdo? Variables LED y variables BAR de toda la vida. Utilizar imports para, pues, importar ficheros en JavaScript hacer como una especie de include y utilizar espacios de nombres como en otros lenguajes o algo similar. Una orientación a objetos más poderosa. Utilizar clases. Todo eso, pues, ya nos lo permite ECMAScript 6 y con TypeScript podemos hacer todo eso, ¿vale? Porque ya nos da compatibilidad para estas nuevas características que trae este nuevo estándar, ¿no? Vale, pues, por ejemplo, esta es su página web, la página web de TypeScript y aquí, pues, podríamos ver cómo se instala, ¿vale? Se instala con este comando y, bueno, pues, tenemos diferentes cosas como, por ejemplo, nos deja descargarnos el plugin para Sublime, los plugins para los diferentes editores de código que en el curso, básicamente, yo voy a usar Sublime Text porque me parece mucho más cómodo para mí porque yo ya lo conozco, ya conozco el Sublime, ¿no? Pero que sepas que tenemos un editor que se llama Visual Studio Code que nos permite trabajar con TypeScript de una forma más específica y es un IDE orientado a TypeScript, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, ya te digo, como yo ya estoy acostumbrado a otros IDs pues voy a utilizar Sublime y luego, también dentro de esta web tiene la documentación oficial donde podemos ver la documentación básica cómo se instala, cómo hacer las cosas básicas, ¿vale? Incluso, pues, tenemos más documentación y tenemos, pues, todo tipo de documentación para poder trabajar con TypeScript, ¿de acuerdo? Bien, pues, en el siguiente vídeo vamos a ver ya cómo instalar TypeScript y hacer un hola mundo.